Hola, hoy te voy a contar el cuento de El Príncipe Valiente, del autor Vivian Manzour. Era muy valiente, el Príncipe Valiente, tan valiente que pudo matar mil dragones con su espada sin que se despeinara un solo de sus rubios cabellos. Era muy valiente, el Príncipe Valiente, con su brioso corcel, logró atravesar diez países en una noche para ofrecerle a su amada las flores que tanto le gustaban y que solo florecían a diez mil kilómetros de su aldea. Era muy valiente, el Príncipe Valiente, tan valiente que logró acabar con un ejército sin mancharse la ropa ni abollar su armadura. Pero cuando murió su caballo, el Príncipe Valiente lloró y no por llorar dejó de ser un Príncipe Valiente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el que se quede sentado se queda pegado. Espero que te gustara mucho este cuento. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!